...hacer monólogos, otros desafíos. Totalmente, salir de la zona de confort, ¿viste? Como hay momentos que nos vamos a someter a estar medio en el ridículo un poco, digamos. Entonces hay que prepararse para eso. La verdad que está buenísimo, te da mucha adrenalina. Y nosotros con Florencia somos muy intensos. Estamos ensayando doble, estamos tomando clases. Doble, con lo bien que baila. ¿No? ¿Intensos de verdad? No. No, no, pará, estamos... Bueno, se vienen cosas copadas. Yo empecé a hacer unas cositas raras que hay que hacer. Claro, para la riña de gallo, ¿no? La riña de gallo. ¿Qué miedo es eso? Ya están re adelantados entonces. Y hay que entrenar, más o menos, sí. Están ensayando. Bueno, pregunto, ¿se pegaron un palo? ¿Es así? ¿Qué pasó? No, ya, ya, de la hora. Es verdad. ¿Por intenso? Por intenso. No, estábamos queriendo hacer... Me asusté, Muriel, que se pegó. ¿Qué pasó? No. La buena que lo cuente. ¿Qué pegaron un palo? Fue como muy directa. Bueno, la verdad que estamos buscando trucos nuevos, viste, que ya vimos un montón, pero le contamos también a Doña Rosa y a Don Cacho ahí en su casa. No, no está Doña Rosa, siempre dicen Doña Rosa. Puede ser Juliana la que está mirando. Bueno, Juli, Cami, Don Cacho, Carlos. Está mamá. Yo soy bajito, viste, yo soy medio petaca, con Flor somos ahí. Sí. Entonces es difícil hacer truco cuando tu partener es bajo, digamos, cuando sos un chichón de piso. Entonces, nada, nos sale todo así porque sí. Juan, perdóname, pero tengo que hacer esto. Sí, se me robó. Se está con lo caro que está. Pero pará, se conocen un montón ustedes dos. Sí, claro, lo que pasa es que, nada, es una cuestión técnica, que para hacer trucos siempre el hombre está bueno que esté más alto que la bailarina. Nosotros no es nuestro caso, entonces tengo que hacer mucho más fuerza y hay momentos que nos la damos. Aparte la exigencia también que deben tener ustedes como equipo, que ya estuvieron en la pista. Entonces digo, me imagino que deben estar como esforzándose, buscando trucos nuevos. Y que todos digan también, ay, la van a romper, la van a romper también es un peso para ustedes. Sí, ayer, bueno, a raíz del mensaje hermoso que nos mandaste, como que salió eso, viste, que te da miedo, decir, bueno, ellos son los mejores, ponen la vara muy alta, pero también nos rompemos, ¿entendés? Claro, sí, sí. Y después quizás vamos a la pista y te dicen, bueno, no esperábamos menos de ustedes, bien. No, pero Dene sí nos ha dado. Claro, está bueno. Nos rompemos. Mirá, me un halago.